Enrique de la Madrid, qué gusto tenerte de nuevo en Guanajuato y platicar contigo como lo hemos hecho varias veces a lo largo de esta administración, de este sexenio donde has ocupado diversos cargos públicos. El gusto es mío, además, como dices, lo hicimos hace algunos años también y qué gusto estar cerrando, en mi caso también, platicar contigo que mucho lo aprecio. Tienes actividades de turismo, que es la cartera que ocupas en el gobierno federal, pero a mí me gustaría un poco sacarte de ese tema, creo que en la gira te han entrevistado varias veces, porque también me parece que eres un hombre que has dado, va a llover, has dado un seguimiento a los últimos años de la vida pública en México y estamos viviendo momentos importantes, centrales, de cambio, de coyunturas y me gustaría mucho conocer tu punto de vista, cómo leíste el resultado de la elección, cómo ves lo que va a enfrentar México en los próximos años, el rejuego de fuerzas políticas con esta crisis de partidos, lo que pasa en otras partes del mundo donde vemos que surgen nuevos movimientos de pronto, donde no se esperaba nada. Me imagino que has reflexionado sobre todo esto. Sí, sí, claro que sí. Yo pienso que de entrada esto es como una tendencia mundial, en el sentido de que existe en el mundo la sensación de muchas personas de que los cambios que se están dando están por arriba de tu capacidad de adaptación, los cambios tecnológicos que se están dando a una velocidad impresionante, los procesos de automatización, el que muchos empleos que se pensaban seguros ya no son seguros hoy en día, que incluso un joven que está tratando de proyectar y pensar en su vida hacia adelante, dicen algunos que quizá el 60% de los empleos que existirán en los próximos 10, 15 años hoy no existen. Entonces, ¿cómo planeas tu vida? O pensar, por ejemplo, que en el pasado tú tenías una educación, sabías que te ibas a meter a una empresa y una vez que entrabas ahí tenías los próximos 25 años de tu vida aseguradas. O ejercer una profesión liberal también. Ese mundo ya no existe. Ese mundo ya no existe y hemos visto como muchas profesiones van desapareciendo y muchas más van a desaparecer en el futuro. Entonces, primero hay un ambiente de incertidumbre, de inestabilidad. A eso le sumas yo creo que también hay muchos temas que la gente ve. No está tan claro que las nuevas generaciones van a vivir mejores que sus padres, los franceses, los ingleses, los americanos. No solamente algunos no van a vivir mejor, algunos no van a vivir más años, cuando la tendencia siempre es a superarse. Entonces, primero yo creo que México está en ese mundo. Surge ahí también este tema del populismo. ¿En qué sentido? En el sentido de decirle a la gente, yo sí me preocupo por ti, yo sí estoy cerca de ti y yo te voy a proteger. Y es muy humano que la gente diga, ay pues yo me apunto ahí, porque alguien me está dando estabilidad, alguien me va a dar confianza. Y también creo que algo que hay que reconocer es que algunos hemos visto mucho las ventajas de la globalización, que son enormes, las ventajas de integrarse al mundo, que son enormes, pero no siempre se les ha reconocido a aquellos que se están quedando atrás, a aquellos que no se están pudiendo incorporar, a aquellos que están en una situación poco positiva, gente que se siente abandonada. Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Pero están llegando a tocarnos a la puerta. Ya nos tocaron, ya nos tocaron. Y en el caso mexicano yo creo que eso existe, todo eso existe, y además existe una inconformidad por temas de inseguridad, porque realmente lo que más nos agobia, creo yo, a los mexicanos es la inseguridad. Y luego también yo creo que hay una enorme desigualdad en el país, que se ha venido acrecentando, como se ha acrecentado en otras partes del mundo. Entonces, ese es el mundo de molestia en el que nos encontramos, de deseo de cambio. Yo voy a muchas pláticas a universidades, aprovechando mis giras de trabajo, y en una última les pregunté a los jóvenes, Bueno, ¿y ustedes por qué querían cambio? ¿Qué quieren cambiar? Y te contestan prácticamente todo. Queremos un país más seguro, queremos más oportunidades para los jóvenes, queremos que no haya corrupción, queremos mejorar los sandales de vida. Hay una profunda inconformidad con la situación. Hay una profunda inconformidad con el status quo, y por eso se hablan de movimientos antisistémicos. Quieren cambiar el sistema. Entonces, eso es lo que hoy se vive. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Por un lado, yo siempre he dicho que qué bueno que haya sentido de urgencia, la tiene que haber. A mí siempre me molestaba cuando, como legislador, a veces algunos compañeros decían, ¿cuál es la prisa? Y a mí siempre me molestaba eso, ¿no? Me molestaba porque, ¿cómo cuál es la prisa? ¿Tú por qué recibes un salario? ¿Tú por qué tienes una condición asegurada? Pero además la gente quiere progresar. Pero también me preocupa que no tengamos una medida realista de nuestra capacidad también de mejorar y de cambiar, y que si la expectativa es falsa y exagerada va a generar mucha frustración. Pero aquí hay un problema de gestión, ¿no? Básicamente. O sea, quienes están administrando los recursos de la sociedad, que a veces son los políticos, pero a veces también son las grandes empresas, porque vemos empresas que son más poderosas que muchos gobiernos. Yo creo que muchísimas son más poderosas que muchos gobiernos. Eso que tú dices, el tema de no pasa nada, el tema de resolvimos las cosas de determinada manera y esto puede durar, y no se están perdiendo las tensiones que se acumulan. Y entonces la gente demanda cosas que esas dirigencias no pueden resolver, pero que dejan muy complicadas para cualquiera que venga después, ¿no? Con un mundo, además, donde ya somos demasiados y demasiados exigiendo cosas. Pero esto me abre la pregunta, ¿vamos a entrar en un tema de crisis recurrentes? O sea, lo que nos espera de aquí en delante es una especie de nueva edad media, donde los poderes se van a repartir demasiado. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? Primero sí es cierto que hoy tienes empresas, ¿no? Tienes empresas cuya evaluación en el mercado es más grande que el Producto Interno Bruto de muchísimos países. Estas que acaban de anunciar que ya llegó a Amazon, llegó a valores, que son valores cercanos al Producto Interno Bruto de México en un año, de ese tamaño. Entonces, el poder también de los estados y de los gobiernos ya también es muy relativo. Y, sin embargo, la sociedad les pide resolver todo. Desde hace tiempo recuerdo haber leído un artículo que decía, por ejemplo, a ver, cambio climático, ¿lo puede resolver un gobierno? No hay forma. ¿El crimen organizado internacional ¿lo puede resolver un gobierno? No hay forma. ¿Los temas de los aumentos salariales de los pueblos pensamos que es un tema que nada más depende de un gobierno o es de todo un sistema? Entonces, hay mucha frustración porque la gente espera mucho de los gobiernos cuando muchos ya no pueden resolver los temas de manera local porque son temas globales. Entonces, yo sí creo que así, pensando en voz alta, sí, sí veo inestabilidad hacia adelante. Porque tampoco hay honestidad de los gobiernos para reconocer eso y plantear otra forma de interrelacionarse. Qué bueno que lo tratas. Sí, sí lo prometen. Qué bueno que lo tratas porque yo creo que ahí son los dos tipos de políticas que te puedes enfrentar hacia adelante. Una es, repito, la populista, que la parte positiva de la populista es estar del lado del más desvalido. Esa es la parte positiva. Y qué bueno que así sea el mensaje. Yo estoy contigo y yo soy solidario. La parte que no me gusta es que es falsa la salida. Ejemplo, lo que vemos en Estados Unidos. Pues me voy a pelear con los chinos, le voy a poner impuesto a los coches de los mexicanos, voy a ponerles más inhibiciones a la inversión. O sea, yo te voy a proteger con soluciones falsas. Porque no van a ser medidas que realmente te acaben protegiendo. Entonces, al final del día, lo que va a generar es frustración. Veamos el caso de Argentina ahorita. Argentina ya tiene tasas de inflación del 40%, tasas de interés del 60%, de evaluación del tipo de cambio. Porque están pagando las consecuencias de gobiernos populistas anteriores que se dedicaron a dar recursos y no lo resolvieron. Pero voy a la reflexión de la otra. La otra es hablar con la verdad. La otra es hablar con la verdad. Hay un tema de profunda ética, Enrique. O sea, gentes decentes que estén en el servicio público están diciendo, esto no es para mí. Si digo la verdad, tengo mala prensa. Y en cambio, los que son capaces de decir mentiras de la mejor manera, están accediendo a esos cargos y agravando los problemas. No hace falta una revolución ética también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema fundamental es volver a darle valor a temas como la verdad. Yo lo pongo muy sencillo de esta manera. Tú vas a un doctor. Obviamente te encantaría que el doctor te dijera que no tienes nada. Te encantaría. Pero tú sabes que tienes un dolor y sabes en el fondo que tienes algo. Dígame. Tú quieres que te diga la verdad. Y si tiene el mejor diagnóstico, te va a dar la mejor medicina y te va a resolver tu problema. Un médico que te miente, te va a dar la medicina equivocada, no te va a ayudar, te va a empeorar y hasta te puede matar. En la política es igual. Hay que hablar con la verdad y hay que hablar lo que sabemos y lo que entendemos y también lo que no. Pero sí creo que de la parte que hay que rescatar es que a la gente más desaborecida sí hay que decirle, estoy contigo, estoy de tu lado y juntos tenemos que encontrar una solución en este nuevo mundo volátil y difícil. Te voy a contar otra cosa. Yo me canso de escuchar a los políticos de hablar de innovación y de disrupción, pero no los veo aplicándolo a la política. Pues sí. La política es lo que menos innova en este país. O sea, el PAN se ha parecido al PRI, el PRD se ha parecido al PRI, Morena ahora tiende a parecido. El viejo modelo que nos gobernó en el siglo XX en México parece que sigue prevaleciendo hasta la fecha. A ver, yo creo que ese modelo del federalismo que tenemos en México, la verdad creo que está agotado. Y el corporativismo. Está agotado. Y yo creo que en muchos temas, en este mundo nuevo global, va a volver a tomar importancia lo local. O sea, hay que pensar en el mundo, pero hay que actuar local. Y en ese sentido, creo yo que los gobernantes, tenemos, los que estamos ahorita, los que estarán después, tenemos sobre todo capacidad de convocatoria. Pero muchas de las soluciones ya no solamente dependerán de nosotros. y la mejor gestión será aquel que tenga capacidad de involucrar a su sociedad, a los empresarios, a las universidades, a la sociedad civil, a los medios, y que juntos planeen o planeemos el futuro de nuestros destinos. Yo no pienso ni que los gobiernos tengan la capacidad, ni que tampoco la sociedad se tenga que deslindar de la responsabilidad de crear su propio futuro. Yo ahí sí veo la diferencia y yo creo que se va a volver a fortalecer lo local, pero como buenos gestores de que todos podamos participar en esa planeación y en esa ejecución. Lo cual puede incluso llevarnos a cuestiones como separatismos. Sí, bueno, a ver, no es casualidad que en este nuevo mundo, también global, es que se fortalecen los movimientos separatistas. ¿Por qué? Porque se debilita lo nacional. Entonces, sí, yo creo que... Que no dejaba de ser un constructo, ¿no? Pues sí, pero entonces yo creo que México, si lo vemos a la parte positiva, ¿cuál es nuestra salida? El diálogo, sobre todo entre nosotros, el diálogo local, el diálogo de nuestros destinos. Déjame aterrizar en un par de temas ya para ir hacia el final de la entrevista. Los partidos políticos y particularmente al que tú perteneces, ¿no? El Partido Revolucional Institucional. Lo conoces desde que naciste, ¿no? Y lo conoces por tu apego a la historia. ¿Es una crisis terminal? ¿Puede resurgir? ¿El sistema de partidos en México, que sería otra parte de la pregunta, puede también volverse otra vez funcional? Se tiene que volver funcional, porque por lo menos, en tanto no tengamos otra forma de operar, tenemos un sistema democrático donde a través de los partidos elegimos gobernantes, no solamente para presidentes, gobernadores, alcaldes, en fin. Tiene que renovarse, pero también pienso, mi reflexión es, que tiene que hacerlo a partir de las necesidades y las causas de las personas. Porque es muy común que a veces los partidos ya traen la inercia y te dicen, están mis principios. Bueno, y ya, digamos, ya comparaste tus principios con los de la sociedad, ya comparaste tus principios con el mercado de los partidos. Hay espacios que ya se ocuparon, hay espacios que ya tienen otros. ¿Cuál va a ser tu oferta? ¿Cuál va a ser tu propuesta? Y yo creo que es muy importante estar con la sociedad para entender cuáles son las causas que quieren que tú enarboles. Y de las que quieren que tú enarboles, ¿cuáles van contigo? ¿Cuáles van con tu historia? ¿Cuáles van con tu perfil? Entonces, se tienen que reinventar, pero a partir de las necesidades de la sociedad. Así lo veo yo. El que no lo haga, pues simplemente no va a tener seguidores y no va a tener atractivos. ¿Dónde te vamos a ver? No me contestaste del PRI. Pero bueno. No, te estoy contestando eso. Yo en el caso del PRI estoy convencido. ¿Lo ves con esa reserva? Estoy convencido, primero, de que hoy en día no puedes dar a nadie ni por muerto ni por vivo demasiado tiempo. Antes las empresas duraban 80 años, hoy tienen una vida por medio de 15. Los partidos les puede pasar lo mismo. La verdad es que no me atrevería yo a darlo por muerto ni tampoco me atrevería a alguien darle larga vida. Yo creo que algo que vamos a vivir es la volatilidad y el que esté más cerca, el que sea más próximo, el que entienda su momento y le ayude a la gente a entenderlo, ese tiene muchas posibilidades de salir adelante. ¿Y dónde te vamos a ver a ti actuando después del primero? Yo estoy primero, pues ya estoy a pocos meses de salir, estoy reflexionando sobre cuál va a ser mi participación. Primero me tengo que reubicar, o sea, tengo que tener un trabajo, tengo que tener un ingreso, pero sin duda estará vinculado a temas también de la reflexión y yo quiero seguir contribuyendo. Sí, yo creo que es una mezcla academia, pláticas, medios de comunicación y sin duda un espacio también a la reflexión y a la parte política. O sea, el país me importa mucho y no porque haya perdido el partido al que pertenezco me deja de importar el país. Entonces, yo creo que me importa mucho porque creo que es un país con enorme potencial, yo pienso que puede ser un país desarrollado en esta generación y me preocuparía muchísimo un retroceso. Me preocuparía mucho que un retroceso implicara que a esta generación no le tocara ser desarrollada y que tuvieran que ser otros mexicanos de otros tiempos los que volvieran a buscar la oportunidad. Y acumulando rezagos que luego nos dejan. Y acumulando rezagos que este país los tiene, se pueden resolver, pero si no actuamos con inteligencia y con realismo, podríamos incluso retroceder como país. Ser crítico de lo que haga mal el próximo gobierno de López Obrador. Y apoyar lo que planteé bien y en aquellas cosas donde también la intuición sea buena, pero quizá la propuesta no tan buena, sugerir de buena fe, creo que para este objetivo hay esto que sea mejor. Y sí, claro, nos compete a todos en lo que no estamos de acuerdo o creamos que es un riesgo, es de responsabilidad tratar de inhibir que se avancen cosas que sean equivocadas. Enrique, muchísimas gracias. Ya hemos platicado de turismo otras veces. ya hemos platicado. Te agradezco mucho la oportunidad de reflexionar sobre estos temas que creo que son muy importantes para todos nosotros. Creo que es momento, me parece muy interesante conocer tu punto de vista con una perspectiva globalizada, con una perspectiva más de conocimiento del país que luego es difícil combinar ambas cosas y de la historia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo en la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto hasta el próximo primero de diciembre y luego ya lo escuchó usted en otras áreas vinculadas pues a la reflexión y a la política. Desde luego. Gracias, continuamos. Gracias.